Aumentan las acusaciones de plagio contra el ministro de defensa alemán. La primera denuncia por plagio contra Karl Fedor Gutenberg vino del catedrático de derecho de Bremen, Andreas Fischer Lescano, quien asegura que la tesis doctoral es en varios de sus pasajes un plagio descarado y una falsificación. La prensa alemana ha revelado que Gutenberg utilizó también en su trabajo un análisis de un europarlamentario cristiano-demócrata y un discurso de un catedrático de derecho. Gutenberg ha dicho estar dispuesto a verificar las 475 páginas de la tesis. De acuerdo, es algo negativo que ha pasado. Ha cometido un error. No ha hecho un trabajo científico en las debidas condiciones. Pero en cualquier caso va a tener un problema para restaurar en las urnas la credibilidad y apoyo que ha tenido hasta ahora. La universidad ha concedido un plazo de dos semanas al titular de defensa alemán para que responda a las acusaciones. El rector se ha limitado a señalar que una comisión estudiará minuciosamente las denuncias de plagio y el texto original de la tesis.